La implementación de penas más severas no ha detenido los femicidios en Nicaragua, explica la jurista John Arqui Martínez. Preocupa grandemente porque el hecho de que la pena se haya aumentado, no ha habido disminución en los delitos. Es más, ha habido una multiplicación, por así decirlo, de los delitos de femicidio. O sea que nos dimos cuenta que no son las leyes las que evitan los asesinatos, no son las leyes las que van a evitar que más mujeres se sigan muriendo. Y evidentemente tenemos que hacer un análisis profundo acerca de que qué puede en algún momento evitar tantos decesos de mujeres en manos de asesinos. Expone que la violencia de género continuará ganando terreno en nuestro país hasta que no haya una estrategia integral de prevención. Mira, nunca la pena va a evitar un delito cuando la población, cuando la sociedad no ha sido educada. Lamentablemente la sociedad y el pueblo de Nicaragua tiene que hacer un análisis en cuanto a la educación en diferentes niveles. Y eso tiene que partir de etapas muy tempranas para evitar de que los niños y niñas empiecen desde temprana edad a faltarse el respeto. Obviamente la violencia en la familia, la violencia en casa es un detonante. O sea, la violencia se expande, pero empieza desde la familia. Si hay menores de edad que no son intruidos en cuanto al respeto a las mujeres, vamos a tener este tipo de resultados. Ahora, suponiendo que hay una buena educación en el caso de que alguna persona llegue a incurrir a este delito y no sea por la educación, puede haber otros factores. Uno, el factor descuido por parte de las autoridades cuando la mujer pide auxilio, cuando la mujer va a poner realmente la denuncia y la comisaría de la mujer o las que antes eran las comisarías de la mujer, porque en su momento desaparecieron, hacen caso omiso a eso y hemos tenido antecedentes enormes en cuanto a ese sentido. Para Noticias 12, Luisa Centeno.